¿Cuál es la razón del interés que existe entre Gran Bretaña y México? El presidente ilegítimo de México, Enrique Peña Nieto, hará una visita de Estado a Gran Bretaña en marzo de este 2015. La corona británica tiene un interés supremo en México, porque nuestro país está destinado a levantarse como líder en el despertar de la humanidad en la siguiente era, la era de acuario. Pero, está predestinado, pronosticado. No recuerdo dónde lo leí o escuché, pero así será. Entonces, ellos quieren detener el suceso y controlarlo. No por nada, el príncipe Carlos acaba de visitar México en un viaje que pasó casi desapercibido. Recuerden bien que Felipe Calderón fue invitado de honor de la reina reptiliana en el Palacio de Buckingham, durante uno de los encuentros mundiales del G20 en el año 2009. Tal vez ahí me equivoco del año. Pero, en fin, fue el único presidente que durmió dentro del Palacio, y también el único al que se le hizo una cena en su honor, organizada por la mismísima reina lagartija. Ningún otro, ni Obama, ni Harper, nadie, ningún otro líder mundial fue tratado como invitado de honor de la reina durante ese encuentro. Durante la cena, Calderón lució una banda roja, mientras que el príncipe Philip, duque de Edimburgo y esposo de la reina, portó una banda azul. La roja simboliza la sangre del pueblo mexicano, en la representación de su presidente, la cual está siendo entregada a la familia reptiliana, la más poderosa del planeta. La banda azul representa la sangre reptiliana, la realeza de sangre azul, y por eso dicen, mató en sangre fría. Y también se usa de color distinto, para diferenciar a los reptilianos, quienes se consideran superiores genéticamente de la raza híbrida esclava, nosotros. Obviamente, incluyendo presidentes y gente importante, pues para ellos no son más que títeres de su sistema. El príncipe Philip escribió en su biografía, que si la reencarnación es un hecho de la vida, a él le gustaría regresar como un virus mortal, para poder acabar con la raza humana. Aquí debo aceptar que estoy parafraseando. No recuerdo exactamente cómo fue que lo escribió. ¿Por qué creen que ha habido un baño de sangre tan atroz en México, desde la presidencia de Calderón? Los reptilianos lo han exigido y ordenado así, y por eso es imposible detenerlo bajo métodos convencionales. Mientras no despertemos a esta realidad, mientras no nos demos cuenta que estamos encerrados en la Matrix y controlados desde los inicios de la humanidad por esta élite, nunca podremos vencer el miedo, ni la violencia, ni el baño de sangre, ni nuestra esclavitud, ni en México, ni en ningún otro punto del planeta. El derramamiento de sangre es primordial para ellos. Lo necesitan para sobrevivir en este plano existencial. Vivimos en un planeta prisión, declarado en cuarentena, y hasta que nosotros mismos nos liberemos, seremos dados de alta y aceptados en la comunidad galáctica. Hay que dejar de pensar y comenzar a conectar con nuestro ser interior. Utilizamos mucho el intelecto, pero ya no utilizamos la conexión espiritual con nuestro propio yo, el cual es el vínculo con el resto del cosmos y el multiverso, tanto arriba como abajo. Piensen en ello.